Buenas noches a todos, la verdad que es un gusto, quiero decir, quiero pedir un fuerte aplauso a Nati porque nos ha invitado y es una de las responsables de esto, que nos va a decir que está haciendo algo que vale la pena, algo que nos pone orgulloso por ver nuestro granito de arena. Buenas noches, Alma Mora los saludó con una bonita zamba, los vamos con una chacarerita, pero para el lado de Santiago. Palmas, palmas y alos si quieren, y no falten las palmas, vamos con esa chacarera. El lindo bol de la paz, al pago donde he nacido, decirte como te quiero, mi pago que no te olvido, decirte como te quiero, mi pago que no te olvido. Mi pecho se vuelve loco y quiero volver a verte, mi pecho se vuelve loco y quiero volver a verte. El sol quemaba la tarde, jugando dentro de mis años, alumbrando me la infancia, por las calles de Santiago, alumbrando me la infancia, por las calles de Santiago. El lindo bol de la paz, al pago que no te olvido, mi pago que no te olvido. Decirte como te quiero, mi pago que no te olvido. A la segunda. El lindo bol de la paz, al pago que no te olvido, mi pago que no te olvido. El lindo bol de la paz, al pago que no te olvido, mi pago que no te olvido, mi pago que no te olvido, mi pago que no te olvido. El lindo bol de la paz, al pago que no te olvido, mi pago que no te olvido. Decirte como te quiero, mi pago que no te olvido.